David Kams fue una de las piezas claves del Ceuta para sacar adelante por 3-1 el complicado partido del pasado domingo ante Lutrera. El Balear fue el autor de los dos primeros goles caballas, los que permitieron la remontada después de que los sevillanos se hubiesen adelantado en el marcador en la primera mitad. Es fruto de todo el equipo, sin ellos puede ser imposible. Yo vengo aquí a ayudar a mi granada de arena para intentar subir y primero quedar campeón y vamos a luchar por ello. Después de haber estado con anterioridad dos temporadas en el equipo Ceutía antes de marcharse el pasado verano al Socuellamos, Kams ha necesitado poca adaptación en su regreso al Ceuta. Me he coplado muy bien, enseguida el rol del míster me ha adaptado muy bien y como tú dices, Kams es un jugadorazo, ha hecho un partidazo, ha hecho 3.000 kilómetros y eso siempre ayuda al delantero y ahí estamos para ayudarnos. El ariete menor 15 ha encontrado en su vuelta al cuadro caballa un cambio de estilo total. Es distinto, el míster, la verdad que lo que plasma en el entrenamiento es lo que se plasma domingo-domingo, lo que nosotros intentamos hacer y yo creo que la idea está muy clara y domingo-domingo se está viendo. Kams se muestra agradecido en su regreso al Ceuta, al que espera seguir dando alegrías. Con el delantero, meter un gol y sobre todo aquí en el Morugo, pues se lo debo a toda esta gente que me ha querido para la vuelta y nada, darle las gracias y espero darles más alegrías y sobre todo todo el equipo.